¡Darío! ¡Chocale! ¡Bien! Ahí te quedaste en el Team Montana, te quedaste en tu Team y sigues en La Voz Ecuador. ¿Cómo te sientes? La verdad que se me desborda, me desbordó de energía. Estoy súper, súper contento, súper agradecido con toda la gente que me daba buena energía, con mi familia que me apoyaba, la verdad. Estoy sin palabras, la verdad, estoy sin palabras. Estoy súper contento y nada, nada, gracias a toda la gente que me ayudó. Déjame decirte que en la casa a las señoras se les quemó la cena, hay señores que quemaron sus camisas que estaban planchando para ir al trabajo porque todos estaban en me atrapaste, me tuviste entre tus manos cantando, pero a todo pulmón, ahí hubo niños a los que no les dieron el biberón, toda la casa de todo el Ecuador se congeló por escuchar la canción. Sí, sí, claro que sí, la verdad es que es una canción que la canté por primera vez, seguimos los consejos de Joy, de tratar de hacer una novela ahí sobre el escenario, meternos en el personaje, porque se trata de eso, no se trata solo de cantar, sino de sentir, de eso se trata a los artistas, entonces nada, contento ya por lo que acaba de pasar, yo sé que competí con una persona que canta muy bien, mejoró muchísimo mi compañera Caro, le mando un abrazo también, por cierto. Bueno, Darío, felicitaciones, sigues en La Voz Ecuador, Joy Montana quiere seguir trabajando contigo, quiere seguir dándote sus consejos y guiarte en este camino musical, así que felicitaciones y sigues en el Team Montana. Marco Guadalupe, La Voz Ecuador. ¡Gracias!